Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube, Citología, Ciencia y Arte. Mi nombre es Elizabeth García, soy licenciada en bioanálisis y citotecnóloga. En esta oportunidad vamos a hablar de las diferencias entre células endocervicales y células endometriales. Las células endocervicales y endometriales las vamos a observar en las muestras cérvicovaginales. Las células endocervicales provienen del canal endocervical, de lo que llamamos endocervix, del cuello uterino en la parte del canal. Y este epitelio es cilíndrico simple ciliado. Las células endometriales provienen del endometrio que ya es en el cuerpo del útero. Se van ahí ya, provienen y se pueden observar en muestras de cepillados endometriales, principalmente. Entonces, comenzando con las células endocervicales, vamos a mencionar sus características. Estas son células cilíndricas, ciliadas, como ya fue mencionado. Ellas presentan en el ápice de la célula pequeños cilios, que son los que le van a permitir que el moco endocervical vaya moviéndose y se dirija hacia el canal y baje por la vagina. O sea, en dirección hacia la vagina. El citoplasma de estas células es claro y vacuolado. El núcleo es ovalado y basal. Estas células pueden disponerse en placas de forma aislada, en empalizada, y su principal forma de disposición es el panal de abeja. Los bordes celulares son bien definidos y esto es muy importante tomarlo en cuenta al momento de diferenciarlas de células endometriales. Entonces, vamos a ver todas estas características en las imágenes siguientes. Vemos bordes celulares bien definidos, que es ese contorno celular en donde vemos cuándo finaliza una célula y cuándo inicia la siguiente. Vemos que el citoplasma es claro, es vacuolado, y si nos vamos hacia el borde de este grupo celular, vamos a ver que el núcleo es basal y vemos que el núcleo es ovalado. Estamos viendo todas las características antes mencionadas en esta placa de células endocervicales, que esta disposición es la llamada panal de abeja. En este otro grupo, esta disposición es lo que llamamos empalizada. Es cuando una célula está al lado de la otra y vemos que el núcleo es basal o boide, la forma es cilíndrica y hacia esta región deberían verse los cilios. Generalmente en las muestras citológicas estos cilios se pierden y es muy difícil que los logremos ver en la en el extendido, pero en algunas ocasiones logran observarse. Aquí tenemos células endocervicales aisladas, donde mantienen las características antes mencionadas. Las células endometriales son células cúbicas en su forma, a diferencia de las endocervicales, que eran células cilíndricas. Existe una elevada relación núcleo-citoplasma de estas células, ya que tienen un núcleo bastante grande y un escaso citoplasma. El tamaño de las células va entre 8 y 10 micras. El núcleo de estas células va a ser redondo y central, a diferencia de las endocervicales, que era ovalado y basal. La cromatina es finagranular, algunas veces pudieran presentar nucleolo y los bordes celulares son mal definidos, a diferencia de las endocervicales. Entonces vemos una imagen donde tenemos un grupo o placa de células endometriales, en donde vemos que el núcleo es cromatina finagranular, como ya se mencionó. El núcleo es bastante agrandado y el citoplasma bastante escaso y vemos que el núcleo es central. Y vemos la característica más resaltante que vemos en esta placa, es que los bordes celulares no se ven. No hay un contorno que me permita diferenciar dónde termina una célula e inicia la otra. Entonces aquí les traigo dos imágenes de cada tipo celular para ver sus diferencias. Células endocervicales, estas que tenemos aquí, y células endometriales. Entonces vemos contornos celulares bien definidos en las endocervicales. Aquí no hay contornos celulares definidos en las endometriales. Presencia de nucleolos, pequeños nucleolos, en las endometriales, en las endocervicales. Es raro que vayamos a ver nucleolos. Estamos hablando en condiciones normales donde no existe ningún tipo de atipia. Vemos el núcleo redondo, núcleo ovalado en las endocervicales. Núcleo basal en las endocervicales, núcleo central en las endometriales. Otro aspecto importante a destacar es que las células endocervicales las vamos a encontrar en muestras exoendo, es decir, muestras exocervicales, endocervical, que son las muestras que se toman de rutina en el control ginecológico. Mientras que las muestras endometriales las vamos a encontrar cuando se realizan cepillados endometriales. ¿En qué casos pudieran verse células endometriales cuando se realiza una muestra exoendo? En el caso de que la paciente esté durante su sangrado menstrual y estas células son las que se descaman durante esta fase del ciclo y las pudiéramos observar en la citología. Pero recordemos que no es recomendable tomar la muestra citológica durante esta fase del ciclo menstrual, ya que viene toda esa sangre, ese tejido necrótico y no nos va a permitir observar las características de las células que nosotros necesitamos para dar un diagnóstico certero. Pero en condiciones normales las células endometriales no se descaman en ninguna otra fase del ciclo menstrual, por lo que no deberíamos observarla en una citología exoendo. En caso de que una citología exoendo estemos observando células endometriales, eso es un reporte importante que debemos hacer, porque ellas no deberían estar allí. Si te ha gustado este contenido, lo puedes compartir, suscribirte y darle like. También puedes seguirnos en Instagram en arroba citología ciencia y arte. Nos vemos en una próxima oportunidad. Déjanos comentarios acerca de qué otros contenidos de citología te gustaría que conversamos.